¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se mueve cuando la tengo en la mirada? No sé qué me da cuando la tengo enseguida Quiere apoderarse de mí, pero no ha podido No ha podido No ha podido ya Cosas que no sabes tú Sabes que lastimarte nunca fue mi intención Es la nena que se motiva Al pelearme ella se cree una diva Quería quererla de por vida Pero ella en discusiones se motiva Recuerdo cuando no teníamos que comer Recuerdo cuando todavía andábamos a pie Ahora un carro nuevo y ahora uso dulce Ahora un Rolex nuevo y ahora uso Gucci Lo tengo todo y no tengo nada Si no estás conmigo no me siento normal Y lo tengo todo y no tengo nada Si no estás conmigo me siento fatal Con la colombiana me domina La mexicana le mete sazón Me voy pa' China Con la Argentina Y con mi boricua lo bailo en Japón Solo soy un interesado Digo que estoy soltero cuando estoy casado No me importa todo lo que hayan hablado Tota que los chismes estoy acostumbrado A na na eh A na na eh Nadie a mí me diga que tengo que hacer Ella es una loca Un par de tragos y ya lo quiere en la boca Digo que pido perdón Por hacerle daño a todo aquel que no merezó Todo lo bueno que habías logrado se derrumbó Qué necesidad Cuánta falta tú me haces Dime dónde estás Pa' que hagamos las pasas Qué necesidad Cuánta falta tú me haces Dime dónde estás Nadie podrá alejarme de ti Es que no hay nadie Como tú Me enamoras al mirarme Tú eres mi luz Y contigo yo me voy hasta la muerte Por este amor que tenemos Ven dame un beso y brindemos Ya volví Y aunque a Dios le duela estoy aquí Subí el kit Regresé Te vi como ICDC Dijo la luna Que tienes celos de ti Porque la miro diferente Ahora dice que la vida se la goza Que si se va pa' la disco es mejor sola Llegale Que por las redes no basta Me cansé De verte toda la pantalla Que te vi como ICDC Y aunque a Dios le duela Que te vi como ICDC Te vi como ICDC Que te vi como ICDC Gracias.